Buji, dos puntos. Pero si hacemos un par de pasos hacia atrás, a la primera vez que hicimos esta columna, recordarán que yo les conté que los cuentos de hadas, tradicionalmente y originalmente, se usaban como herramientas de adoctrinamiento y de educación hacia los niños más chiquitos. A través de historias entretenidas, coloridas y graciosas, se les explicaba qué es lo que estaba bien hacer y qué es lo que estaba mal hacer y cómo debería comportarse una mujer más que nada y también un hombre noble y correcto para la sociedad de ese momento. Entonces Hansel y Gretel, más allá de todo lo que ya sabemos y descubrimos, te dice que no tenés que andar solo por la calle porque te pueden secuestrar y te puede pasar algo. La Bella Durmiente dice que... La Bella Durmiente, como los que tienen protagonistas mujeres, se van a decir como hacerle caso a tus padres y al hombre de la casa y lo único que podés hacer es ser una buena dama para poder recibir casamiento. Y la historia de la que vamos a hablar hoy se llama Barba Azul y va justamente por esa línea porque vamos a resumir rapidito lo que es la historia. Barba Azul era un hombre en un pueblo que tenía mucho, mucho dinero obviamente, pero tenía la barba azul como dice el título del cuento y por eso nunca podía conseguir una mujer que quiera casarse con él porque justamente tenía una barba que era fea y lo hacía ver feo. Uno empieza a leer esto y piensa que bueno, que por ahí la historia va de la mano de que no hay que juzgar un libro por la portada, no hay que juzgar a una persona por su apariencia, pero no muchachos porque todavía no terminó. Entonces la madre de tres hermanas le ofrece a sus hijas que alguna vaya y se case con este hombre porque bueno, será medio feo pero tiene mucho dinero y van a tener una vida bastante cómoda. Y las hermanas empiezan a pelearse como yo no me quiero casar con el monstruo de la Barba Azul, yo tampoco. La más joven de ellas decide hacerlo, va y se casa con este señor. Tienen una vida bastante cómoda y maravillosa, pero hay un detalle. En el castillo de Barba Azul hay una habitación que está cerrada con llave y la mujer tiene prohibido ingresar a esa habitación, no importa lo que pase. Un día Barba Azul se va de viaje y le deja a su mujer el manojo con las llaves de todas las cerraduras de la casa y le dice recordá querida que la cámara que está arriba de todo en la punta más alta del castillo está prohibida, es mi cuarto secreto y vos no podés entrar en él. Obviamente, dicho y hecho, la curiosidad mató al gato que hace la mujer, quiere ir a ver que... Mátale gato, ah no. Bueno, podría ser también, pero quiere ir a ver que está encerrada en ese cuarto que está bajo llave y nunca lo ha visto. Estamos hablando de una mujer que vive en un castillo gigante, que tiene acceso a absolutamente todos los lugares de la casa. O sea, que la biblioteca, que la pileta, que la cocina, que el living, que el cuarto de juegos, que el jacuzzi, que el sauna, todas las cosas que estamos... Digo, un palacio extremadamente lujoso, pero hay un cuarto en el que no puedes entrar y ahora tenés la llave para hacerlo. Nuestra protagonista obviamente va a ver el cuarto y cuando entra al cuarto lo que encuentra es una cámara llena de sangre con cadáveres de mujeres colgados de las paredes porque era un lugar donde el señor Barbasul dejaba los cadáveres de las mujeres que asesinaba. Repito, la mujer sube hasta el piso más alto de la casa, abre el cuarto y se encuentra que su marido es un femicida. No solamente es un femicida, sino que colecciona los cadáveres y los cuelga en una habitación a la que ella no tiene acceso porque, por claras razones. De ahí la mina dice, me voy, rajamos, esto es muy peligroso. Pero justo llega su marido de viaje y sabe exactamente a dónde estuvo porque la llave con la que abrió esa puerta está manchada de sangre porque la muchacha se le cayó y como la llave estaba hechizada no pudo sacarle el rastro de sangre haciendo que el hombre se dé cuenta que había hecho exactamente lo que él le había dicho que no tenía que hacer. Y le dice, es hora de que te ejecute básicamente, es hora de degollarte y de guardarte la cabeza porque hiciste exactamente lo que te dije que no tenías que hacer. Dicho y hecho, la muchacha está esperando su ejecución, pero no sin antes haberle mandado una carta a la hermana que le avise a sus hermanos mayores que era lo que estaba pasando y que por favor vayan rápido a rescatarla porque estaba a punto de ser asesinada. Y en el momento en que Barba Azul está a punto de cortarle la cabeza a nuestra heroína, aparecen los hermanos de la mujer y le meten unos espadazos a través del cuerpo matando al hombre maligno que casi asesina a su hermana. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Básicamente lo que dice es, mujeres háganle caso a sus esposos o pueden terminar asesinadas. Esa es la historia de Barba Azul. Lo interesante de la historia de Barba Azul, primero es que no tiene una adaptación cinematográfica de Disney porque es una historia difícil de edulcorar. Digo, hay cadáveres que cuelgan y hay gente que quiere matar a otra gente, como que no le puedes dar mucho la vuelta. Pero sí, hay una escritora inglesa que se llama Angela Carter, que ya hemos hablado de ella cuando hablé de, por ejemplo, la historia de Caperucita Rojas, que ella empezó siendo una traductora de inglés antiguo a inglés moderno, o sea que ella lo que hacía era agarrar viejas escrituras y las modernizaba para que nosotros podamos entender exactamente qué es lo que estamos leyendo, porque los ingleses a lo largo de la historia fueron cambiando un montón. Y haciendo esto tradujo muchos cuentos de hadas y se dio cuenta que había siempre una clave sexista en los cuentos que normalmente nosotras las niñas escuchamos para irnos a dormir y decidió reescribirlos en clave feminista con perspectiva de género y cambiar un poco las cosas para que haya nuevos cuentos de hadas para las generaciones futuras. La reescritura más famosa que hizo fue La Cámara Sangrienta, o The Bloody Chamber, que es como su novelita cortita, donde agarra el mito de Barba Azul y la cambia poniendo a Barba Azul como un viejo, a Barba Azul como un viejo, a la niña que se casa con Barba Azul, como la niña que se casa con Barba Azul, pero empieza a meter un montón de cuestiones del tema de la virginidad y el sexo y la castidad y la pureza, que son interesantes de leer y también hay una cámara secreta que está llena de los cadáveres de las mujeres que el marido de la protagonista mata. El cambio interesante que tiene La Cámara Sangrienta, a diferencia de Barba Azul, es que a la chica no solamente no la vienen a rescatar sus hermanos varones, sino que ella no solamente lucha contra la persona que la quiere matar defendiéndose a sí misma, sino que su madre es quien al final del día viene y le ayuda a escapar de ese hombre, sacando un poco del lugar el mito de que siempre necesitamos un varón que nos venga a rescatar. Es muy interesante leerlo, se encuentra traducido muy fácil, yo leería, si no conocen ninguna de las dos historias, la de Ángela Carter, porque la verdad que Barba Azul es medio aburrido de leer y es bastante redundante y la verdad que no nos interesa saberlo, pero La Cámara Sangrienta es muy interesante, así que si lo quieren encontrar, lo pueden buscar sin problemas, está traducido al español, hay un montón de cuentos de Ángela Carter que se venden en un montón de editoriales, así que tienen toda la data, solamente hace falta que vayan e investiguen y dejemos de perpetuar estereotipos de género que encontramos en cuentos viejos, que luego lo que hacen es cagarle la cabeza a las pibas, básicamente. Hasta luego.